Cuando pones tu mano en mi hombro y que tocas mis cansados pies Y avivas tu espíritu en mí, tú me animas de nuevo a seguir A dedicados pastos me llevas y ahí me haces descansar Ya no importan tristeza ni llanto, solo quiero poderte escuchar Ya no soy la que el otro quería, un despojo sin vida y sin fe Ahora soy tu guerrera incansable, tu guerrera por siempre seré ¡Gracias! A dedicados pastos me llevas y ahí me haces descansar Ya no importan tristeza ni llanto, solo quiero poderte escuchar Ya no soy la que el otro quería, un despojo sin vida y sin fe Ahora soy tu guerrera incansable, tu guerrera por siempre seré Ya no soy la que el otro quería, un despojo sin vida y sin fe Ahora soy tu guerrera incansable, tu guerrera por siempre seré 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 Gracias.